pues no es otro nuevo vídeo y bueno vamos a hacer la que la segunda parte de las misiones de verano que esta vez vamos a hacerlo del ciclón tengo uno son la misión era pasarme ciclón ángel y hacerlo con ocho raros o más entonces tengo a ramen cat tengo al vato este 240 camera cat hay en los demás que congelan ángeles aquí ahorita vamos a probar la teoría que tengo a ver si funciona si no funciona será una lástima y no sé muy bien voy a tener que tener mucha suerte para pasarme el ciclón ángel en el carnaval pero vamos a comprobar a ver si puedo pasarme esto con así me teoría de si la teoría que tengo de los ángeles es verdad o no vamos a ver si puedo o no puedo entonces creo que tiene muchos ramen cat y creo que si tenemos demasiados ramen cat punto de que haber tirados tantos pero bueno no importa voy tirando más ramen cat entonces y vale ese tipo es demasiado rápido voy a ir tirando al necromancer vamos a ir así tirando gatos no importa que ya haya salido y a ver si funciona o no funciona no quiero tirar mucho a por miedo la verdad a ver lo congelamos ahí quiero ver si lo ralentiza es lo que quiero ver pero no le pueden dar por los perritos esos de caca pues está difícil ok creo que ni siquiera no pueden dar lo que tienen los ángeles es ahí si no estuvieran los ángeles creo que yo que si los que si le podrían dar pero si lo pueden ralentizar es que no le están dando pero no pueden ralentizarlo por los perritos esos y ya para cuando ya no están pues vale si le pueden pegar vale 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 con saber que si le pueden pegar es suficiente para mí también te digo que como no me pase esto lo vemos a un poquito es es en serio que no me lo voy a poder pasar ay dios santo es increíble que hay como odia el ciclón ángel no lo deje a 32 vamos a volver a intentarlo odio mucho el ciclón ángel en serio ok voy a hacer el mismo y ahorita ya los pongo así ok entonces continuamos con donde dejamos esta vez si voy a tirar a katman saben que miren con que se pueden saber que este huele que acabo de tirar puede llegar y darle y ralentizarlo con que lo ralentice una vez me lo podré pasar en el carnaval porque ya para el carnaval ya tendré un montón de mega raros puestos bueno tantos pero si voy a tener a gaia y varios puestos ya entonces con saber que si puede llegar a pegarle y ralentizarlo en algún momento que no lo hizo no sé por qué la verdad espero que el ángel ese no sea inmune a la ralentización si no estoy muy jodido y no sabré si me lo podré pasar entonces si es inmune a la ralentización pero bueno eso lo tendremos que comprobar ya para cuando estemos ahí ya mejoró al máximo ya tiró un montón de cosas entonces veamos qué tal ya tiró varios ramen cats también ahora tiré a katman para que funaran los perritos lo más rápido posible porque por ese perrito cacas es que no puedo no lo puedo ralentizar ni nada así porque no me dejan los perritos a pegan mis unidades pero no ralentizan por los que no tienen efecto alguno ok no lo quisieron ralentizar no sé por qué la verdad me da mucha curiosidad que no lo hayan hecho ningún efecto estoy muy jodido en serio estoy como de este maldito a pesar de que ya me lo pasé y ya me lo pasé más fácil otra vez ni con y con todo eso no lo puedo pasar yo creo que voy a tener que tirar las aire en casa porque no lo están como no lo pueden congelar no le están haciendo ningún maldito efecto no me sirve de nada salienta que ya me quedé sin dinero como odio que odio demasiado es desgraciado yo yo mucho dije lo peor es que el que supuestamente lo tiene que congelar nunca lo congela porque nunca le te le pega pero nunca lo mata o sea nunca hace nada es lo que más odio vale le congeló vale muerto hoy estoy desgraciado en serio que asco me da me da mucho asco no que no sé por qué el gato no quiso ralentizar espero que no se inmune a la ralentización porque si no si voy a estar más jodido pero bueno esperamos que no entonces no quiero tener mucho gato porque quiero tirar la cama en primero ya puedes ir a los ángeles pero quiero tirar la cama primero pero obviamente voy a ir tirando los aires en casa solamente ya tengo a este güey que vamos a ir tirando camera cat aunque no sé si le va a poder dar tiempo a calma de llegar porque tengo varios aires en casa y no le dará tiempo pero bueno que lo pasamos por lo menos que es importante no hacemos dos misiones hicimos dos misiones de un solo no te creo que no tengo ocho raros es que qué asco de juego como no voy a tener ocho raros oye cuánto me puse entonces sea por serenca no el a ver 1 2 3 4 5 6 7 el diablo es por serenca me falta uno entonces hay que pereza oye qué pereza aunque ya vengo me voy a tener que bajar de nuevo porque hay varios problemas creo que sí creo que sí es inmune a la ralentización porque ahorita lo congelé bastante todas le pegaron y nunca tuvo ralentización entonces creo que el maldito sí es inmune a la ralentización no el congelamiento pero sea la ralentización y a pesar de que no sea inmune el congelamiento directamente casi no tengo gatos congénen ángeles y los que pueden llegar ni lo hacen ni lo congelan bien estoy un jodido pero bueno ahorita vamos a intentar pasarnos vamos a intentar pasarnos esto y después les voy a preocupar por el carnaval sí y vale esta es la última misión una fase con primeras formas veamos cuál es la segunda dimensión en una dimensión creo que saliendo efectivamente salen vale vamos bien con el mismo equipo que usted para pasarlo pero con primeras formas y en vez de este web en este huevo por el maestro pero los piscis no me sirven verdad porque se están en su primera forma no me sirven absolutamente nada a tierra este vamos a sacar a este vamos a poner la primera forma la primera forma la primera forma gato roba de gato no me miraba en esa forma este bueno me sirve voy a cambiar esto aquí ok entonces tengo abeji humo voy a ponerme a gaya porque gaya a pesar de en su primera forma sigue siendo buena que más que más que más que más y me voy a poner este huevo ok vamos así vamos a intentar pasar una primera forma espero que no sea un problema porque este ciclón sí que es fuerte a pesar de que ya me haya pasado este ciclón si es fuerte y los acompañantes también son fuertes ok vamos a ir tirando gatos pared gato masado y vamos a ver si me lo puedo pasar a la primera que espero que sí la verdad ay verdad que este huevo me va absorbiendo ay pero el gato rober cuesta 300 eso es muchísimo se me olvidó que el gato rober costaba tanto que pedo y el gato rober no me va a servir aquí porque el a ver si lo pueden ah vale ahí no lo absorben pero obviamente no dura mucho a ver al final de cuentas las paredes están haciendo su trabajo así que está bien da igual porque como no me la afuna porque me la absorben el que me está afunando las paredes es el perrito en teoría puede ir tirando a gallas a ver si puedo matar a ese perrito rápido y quisiera tirar el gato supero tanto vas a tirar el gato polvo me confunde mucho porque las sumas en las que lo usan tengo un intendente algunos nunca las había usado en esta forma entonces me consume mucho ok ahí pego a gallas lo hizo retroceder ya no puedo tirar ninguna unidad sorprendente voy a tirar un rayo ahí para que no le pegue a gallas tan rápido ok vamos a ver si puedo perfecto quiero tirar a la vez como trompea carmon pero no me deja no me puna nadie el desgraciado ok quiero tirar otro voy a tirar a carmon ya perfecto y bueno ya lo maté de hecho gallas hizo cargo de todo y voy a mostrar al máximo como el tipo está tonto no estoy tonto estoy más tonto yo lo tengo tengo al gato de pared en su segunda forma ay no todo es que soy un desgraciado y estoy bien neco yo no se para que verga me pongo a grabar cuando me acabo de despertar no se para que me pongo a grabar cuando me acabo de despertar ay no me va a contar verdad a ver si puedo fumarlo rápido ya ya funen la base o no? que cero como funen al alien? si me adquiere la base pueden fumarlo desgraciado a ver me la conto pero solo es algo solo esto ay me falta el otro estoy tonto a ver espero tener energía ay tengo que esperar bueno se los pongo ahorita que tengan la energía ok en el mercado esta no es un poco de xp de los que me dieron que no se supuestamente tenía que ahorrar el pedazo a la equipe que me daban y bueno no importa por lo menos me la gasten cosas que si la voy a ocupar voy a poner esto en su tercera forma porque como después se me va a olvidar ponerlo en su tercera forma me va a pasar lo mejor que el gato sushi que al vato lo tuve como lo mute casi al principio que viene jugando desde que lo obtuve casi casi ya después de que me pasease el futuro y lo mejoré lo mute y literalmente ya como después de haber avanzado un chingo literalmente me di cuenta que tenía el gato sushi en su segunda forma y no en la tercera y yo cuando miré un video de youtube de la gente decía porque su gato sushi es diferente al mío y después me metí a ver y es porque lo tenía en la segunda forma entonces antes de que eso me pase pues prefiero asegurarme mejoré a pasalan a su tercera forma bueno a la 40 tenía nivel 38 la mejora 40 no grabé porque se me olvidó y porque todavía no tenía energía entonces este mega raro me lo voy a guardar por si sale algo muy interesante si me sale un mega raro muy bueno que serán obviamente los que voy a conseguir esos serán los que voy a mejorar entonces nada me lo volveré a pasar que será la segunda dimensión y bueno ahora sí vamos a pasándolo bien sin ningún problema de hecho para que sea más rápido me voy a poner speed porque no quiero estar sufriendo aquí quiero que esto sea rápido porque estoy meco ok entonces si empezamos a tirar pura cat paredes y así ya esperemos que vuelva a ser el mismo que hizo el otro a este vale efectivamente va a ser la misma tontero eso me viene muy bien a mí obviamente para él lo que yo no entiendo es como ese perrito le están pegando yo no sé como es que le pegan pero bueno ok ya hicimos bastiando a tu surfero vamos a seguir pegando paredes va a tener un rayo ahí para hacer el proceder ya pegó Gaia tiramos a Belieger y hacemos lo mismo que la otra vez pero que esta vez si la vamos a hacer bien porque no estoy tan tonto bueno eso espero vamos a ver ok ahí pegó Gaia y lo mató nice lo finamos y si fa y ya no me deja ojalá así de fácil fuera el ciclón ojalá pero uno del degustado es bien difícil se me complica mucho el ciclón que es la basura esa como odia maldito eh lo odio demasiado osea es que es el personaje miren que lo defiende actualmente los odio pero es que ay no lo ciclón es que lo odio con toda mi alma vale lo pasamos y conseguimos la ultima misión de verano bueno eso espero traigo 3 gatillos legendarios y eso lo voy a guardar para el siguiente mega legendario que me va a salir ya terminamos las misiones de verano y eso lo quedaría en este de aquí que como pueden ver ya me van a dar 3 fragmentos de platino por cierto y el platino ese lo voy a hacer después entonces nada espero les haya gustado el video un poco fail la verdad repetí me pasa lo mismo que en el otro video pero bueno no importa espero les haya gustado el video y dejen su like peace bye